Aires de revolución Levantaron esta tierra La misma que él rescató Derramando sangre nuestra Cabalgaba hacia el sol Brindaba manos caladas Desgastadas por su lucha Por trabajo, por amor La gente necesita al general Al comandante Al peón, al hombre de valor Al que luchó por esta tierra Y este pueblo seguirá Contando historias de aquel hombre Que libraba mil batallas Y de sol a sol Luchó por mí Ya la luna la cubrió Con su velo la traición Mi general ya cayó Pero el pueblo seguirá Pero el pueblo seguirá De pie La gente necesita al general Al comandante Al peón, al hombre de valor Al que luchó por esta tierra Y este pueblo seguirá Contando historias de aquel hombre Que libraba mil batallero Que libraba mil batallas Y de sol a sol Mucho por esta tierra Mucho por mí Al comandante Y de sol Al comandante Y un pelo Y de sol